¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Sé muy bien que ya no estamos lunes, pero aquí les traigo mi análisis del capítulo 228 del manga de Kanoyo Okarishimasu. Sé que debía de subirlo ayer, pero como sabrán ya tenía pendiente un resumen. Que por cierto, está muy bueno, así que vayan a verlo. Así que por eso el análisis pasó para hoy. Ahora voy a dar los saludos a las personas que encontraron al personaje escondido en el video anterior. Un saludo para Limber, Brian, Daniel EAS, Sobek, Yonic2, Cristian Alvarado, Jonathan, Svenes y Zetsuna. Recuerden que si quieren que les salude en el próximo video deben de encontrar al personaje escondido en este y comentar el minuto en donde sale. De esa forma saludaré a los primeros en encontrarlo. Les recuerdo que con su follow en Instagram me ayudarían muchísimo. Y también suscribiéndose ya que estamos muy cerca, muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Así que si quieren formar parte están invitados. Bueno, ahora sí, comencemos con mi análisis del nuevo capítulo de Kanokari. Bueno, les repito, sé que ya debería de estar este video desde ayer, pero tampoco iba a subir dos videos en un día. Y aparte han pasado varias cosas, como cuando Chef y yo reventamos a Gible en un debate de Kanokari. Ah, pero ese no es el tema de hoy, así que bueno. Bueno, como sabrán ya estamos por terminar este arco. Y seamos sinceros, lo único bueno son estos últimos capítulos. Ya se dio a conocer la mentira, ya se dieron varias revelaciones de varios personajes al mismo tiempo y escenario. Y la que carrea el manga con todo, evidentemente, Mami-chan que sigue luciéndose. El capítulo comienza momento seguido del beso que le dio Mizuhara a Kazuya. Mami-chan está enojada y el resto entre con cara de tontos y sorprendidos. Ya seamos sinceros, ese beso fue totalmente inesperado, tanto para los presentes dentro de la historia y tanto para los lectores. Tanto así que hasta muchos lo consideran guionazo. Yo no lo diría tanto así, pero sí es verdad que las expectativas dejadas por tantos capítulos de vueltas y vueltas sobre su primer beso nos dejaron con un mal sabor de boca. Bueno, lo hecho hecho está, también es verdad que no tenían otra opción. O era ahí, o era hace 60 capítulos, o era dentro de 100 capítulos más. Mizuhara con su experiencia como actriz, aunque inferior a la Mami-chan, trata de hacer reaccionar al embobado del protagonista. Ya que bueno, él también tiene que seguir con esta última mentira. Debe seguir el juego por así decirlo, pero aquí sí. Una cosa que me sigue molestando y lo considero nauseabundo es el cómo se vuelve a comportar Kazuya. ¿Cómo es posible que después de tanto siga comportándose así? Y es que, repito, lo mismo que dije en el análisis del capítulo anterior. Este Kazuya es el mismo de la primera temporada, e incluso algo más tonto diría yo. Pues no nos olvidemos cómo todos lo acaban de salvar, Kuri, Ruka y Mizuhara. Como si fuera un niño. Ah, y apuesto que un niño no llegaría ni hasta ese punto. Luego de lloriquear por dos o tres capítulos, creo que hasta más, vuelve a seguir el juego y no muestra cambio alguno. Al menos Mizuhara pasó de ser una roca en este arco a decir cosas seriamente, ser clara y honesta sobre los hechos. Menos sobre la última mentira, claro. Y, además, hasta ahí ya se da cuenta de lo patético que se ve Kazuya, amigo. Aquí sí que tenemos un corazón roto y es el de Ruka. Pues claro, trata de evitar que se besen porque pensó que todo era mentira. O sea, uy, voy a ayudarle si así puedo continuar con mi romance tóxico y ser toda obsesionada con Kazuya. Pero después del tremendo beso que se dieron, se dio cuenta que cayó en el bite. Vayamos con Mami-chan, quien trata de usar todas sus cartas que le quedan, aunque no le queda ya casi ninguna. Como ahora que dice que fingieron el beso con una sonrisa más falsa. Esto igual les hace dudar a los demás, ya que el tema de verdad o mentira está muy delicado tras el descubrimiento anterior. Lo bueno es que Mizuhara no se da con rodeos y le vuelve a comer la boca al prota inesperadamente. Amigo, ¿se dieron cuenta cómo dos cosas acaban de subir tras esta acción? El amiguito de prota re duro y el alma de Ruka tras que le volvieran a romper el corazón. Dios, este panel hará que le reviente un nervio a un youtuber uruguayo que conozco. Podemos apreciar todo lo que odia, Katsuya triunfando, un panel de trasero de Mizuhara, lo que se levanta al prota, Mami-chan arruinada, Kibe engañado. Bueno, ahora sí, ya es más que creíble, todos se tragaron ese medio cuento. Y podemos apreciar un panel de Mami-chan donde se refleja su desesperación, ira, confusión y derrota. Puede que a muchos les encante esa situación, les encante ese panel, ver a Mami-chan después de todo lo que hizo en ese estado. Pero quién sabe, quién sabe si esconderá algún sentimiento más, ¿eh? Bueno, por fin, luego de eso se retira todo el mundo de ese drama en la piscina. Katsuya y Mizuhara van a hablar con la abuela y ahí le cuentan todo lo sucedido a detalle. Pero esta vez sin ninguna mentira. Cada cosa como el conocerse, la reunión, la película y la abuela de Mizuhara. Todo con la verdad menos una sola cosa. La única mentira que es que son novios desde el caso de la abuela de Mizuhara. Ya que literalmente volvemos a la normalidad. La familia sabe casi toda la verdad, así que no hay casi nada que ocultarles a ellos. O sea, podemos decir que esa situación, ese problema ya se acabó. O al menos eso quiero creer, ya que si vuelven a repetir la misma fórmula con la nueva mentira, sería terrible para el manga. Hay muchas cosas que faltan por ver y es que nuestros personajes no están salvados del todo. Aún está alguien que sigue convencida de que todo esto es una farsa o que al menos algo anda mal. Y esta es Mami-chan. Que sin importar que todo lo que haya intentado no funcionara, no se quedará de brazos cruzados. También hay más cosas, ¿eh? Como ejemplo, ¿qué tanto cambiará la relación actual entre Pajasuya y Mizuhara? Pues recordemos, ante todo ya son pareja. Lo de terminar estaría muy mal si es que lo hacen pronto. Fingir como siempre sería una pésima idea, pues sería la misma fórmula que desde el inicio de la historia. Así que tiene pocas alternativas que vayan a llevar por un buen camino a la historia. Y una de ellas es que hablen seriamente sobre sus sentimientos. Porque Mizuhara ya es consciente de lo que siente Pajasuya por ella. Ya no es como antes que dudaba de ello, como pudimos comprobar con la conversación que tuvo con Yaemori. Ahora ya lo tiene claro y ella también tiene sentimientos que van avanzando por él. Esto último no sé qué tanta intensidad tendrá, lo averiguaremos después. Ya que siento que mientras ambos andan con ese detalle donde seguramente se incluyan de nuevo a personajes como Yaemori o Sumi. También estará actuando Mami-chan. Ya que esta no se ha rendido para nada. Ahora mismo déjenme sus opiniones en los comentarios. Los estaré leyendo ya que me interesa mucho saber qué postura tienen ante lo sucedido o ante lo que puede venir. El próximo capítulo se llama Recordatorio. Siento que aquí se puede protagonizar más a Mami-chan y no sé qué tipo de relación puede tener ella con la palabra Recordatorio. Puede ser que nos falte saber algo más sobre su pasado o algo entre comillas más reciente tal vez, ¿no? No sabemos con exactitud del por qué Mami-chan se mete tanto con la pareja. Y no creo que lo que se llegó a mostrar antes sea suficiente pretexto. Tal vez hay algo oculto en el pasado que no sabemos y se nos termine revelando, ¿eh? También mencionar que en uno de los paneles finales sale como la abuela con Kazuya y Mizuhara se reencuentran con Ruka, Kuri y los padres. ¿Pero se dieron cuenta de algo? ¿Se dieron cuenta? Faltan dos personas. Mami-chan quien está observando desde lejos y Kibe. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Quién sabe si va a terminar involucrado con el nuevo plan de Mami, eh? Igual esto es muy rebuscado, así que nada está decidido aún. Son solo teorías. ¿Ya saben, gente? Coméntenme sus opiniones del capítulo y del video. Si quieren un saludo, recuerden comentar el minuto donde sale el personaje escondido. Vamos a ver qué nos presentan luego. Siento que los próximos capítulos serán ya la conclusión del arco y nos darán un conflicto nuevo para la introducción del siguiente. Como estuvo pasando con todos los arcos anteriores. De la primera temporada a la segunda, el que Kazuya seguirá rentando. De la segunda a la tercera, el plan de la película. De la tercera a la cuarta, el regreso de Mami-chan. Y ahora muy pronto vamos a ver qué pasará. Muchas gracias por ver. Ahora les paso con el diceo de la despedida. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado muchísimo lo que ha sido este video. Ya saben que si fue así pueden dejarme su fuerte like y suscribirse si es que les gusta mucho mi contenido. Y aparte de suscribirse también tienen que activar la campana de notificaciones ya que esto es muy importante para no perderse ninguno de los videos que voy a subir y poder ser los primeros en comentar, eh. También pueden seguirme en mis redes, siguen siendo como Twitter, ahí estarán donde me ayudarían muchísimo si lo hacen. Más que todo, ahí estarán ya que ahí suelo ser activo y me ayudarían muchísimo con su follow. Tienen lo que es mi canal de Twitch donde estoy haciendo directos, donde puedo ahí estar conversando con ustedes, hablando de anime, haciendo cualquier cosa, viendo videos. Y bueno, ahí están totalmente invitados a seguirme para participar por parte del chat. Tienen lo que es mi grupo de Discord que seguramente hay varios nuevos acá en el canal que no saben que tengo un grupo. Y bueno, están totalmente invitados a unirse, a conversar ahí en las salas y todo eso. Recuerden comentar, ya que esto es muy importante, ya que con su comentario me pueden dejar su opinión del video, de resumen, del contenido que hago. Y no solo eso, sino también sugerencias para futuros resúmenes, ya sea un anime que quieran, una película anime o cualquier otro tipo de cosa para un futuro. Ya sea también para las otras redes sociales, no sé. Y claro, a todos esos comentarios deben estar dando sus corazones. Y bueno, creo que por ahora eso es todo, ya no tengo nada que decir. Así que gente, muchísimas gracias por ver hasta acá y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.